Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Es una cosa fácil, es una cosa sencilla, no va a haber problema. Mirá, la cosa es así. No me miré, ¿cuánto te haces tira así que no me miré? ¡Cállate la boca, putito! ¿Qué vas a llorar? Si vos estuvieras en mi lugar, te juro que se hubiera tenido un peso de más. ¿Sabés cómo aborto un par de guachos? ¡Suscríbete al canal! Yo mato Cobania, amigo. Yo mato Cobania. A mí el chabón me da un laburo. Yo también. No la veo, no la veo, si la veo, la mato. Ya está ahí. Ahora nos separamos más, ¿sabés? Nunca más. Lo muy... Lo muy... Lo muy... Lo muy... Lo chabón me da una vez. Esto es AphORY needjuicio pl,"C."